Bueno, yo el accidente en sí no me acuerdo porque a mí me habían dado por muerto en ese accidente, hasta me taparon, así que yo no me acuerdo del accidente y después tengo una memoria selectiva de momentos y tuve conmoción cerebral, etc. Lamentablemente falleció nuestro jefe de prensa, Roberto Cirigliano, que él estaba viviendo en México, Argentina, de hecho él vivía en México y su vida en México era subvencionada por Soda Stereo y nosotros para no desaparecer de las radios, para que cada vez que fuéramos nosotros, o sea, para que las acciones que hacíamos cuando íbamos perduraran en el tiempo, no que hacían un compromiso con una radio que te iban a poner y después no te ponían, él por lo menos estaba ahí y él estaba de gira con nosotros y lamentablemente él falleció, que eso fue en Saltillo, en el 89, en la ruta a Monterrey por Saltillo. Entonces, bueno, nada, fue una cosa, y el accidente en sí, como te digo, yo no me acuerdo, no me acuerdo de nada, pero sé que me pasó, obviamente, y conozco el relato de lo que me contaban. Y nada, fue una de las páginas negras de nuestra historia, pero que son parte de la historia y que, bueno, son momentos que ojalá nunca se vuelvan a repetir.